Si hay algo que nos pone bien las pilas, es ver como nuestros compañeros del canal disfrutan de la profesión. Como por ejemplo, Carlos Monti, a quien el verano le pegó pum para arriba y el trabajo lo divierte más que a un niño en un pelotero. ¡Decaremos, Carlitos! Aflójate, ahí va, mirá, es... ¡Uno, que me arrojó! ¡Va, va, va! ¡Tres, primer, me arrojó! ¡Se p***a la pierna! ¡Ay! ¡Toma, me queda, Hugo Sáenz, no va a la brecha! Pareces Kainer de Superagento 86. Pareces Kainer de Superagento 86. Pareces Kainer de Superagento 86. ¿La Tota juega o no juega, Mirá? Sí, la Tota juega, la Tota juega. ¡Viva Perón y viva Boquita, Boquita, Boquita! ¡Viva Perón! Poné la marcha que dijo ¡Viva Perón, vamos Perón! ¡Viva Perón, vamos Perón! ¡No, no, 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 no! ¡Para, para, para! ¿Por qué? ¡Todo se... no, no, no! Apareció un... ¿Cómo se llama? ¡Te lo dije! ¡Au, música! ¡Au, uuuh! ¡Se ataron! ¡A la piche y la p***a madre! No, te ha bajado la presión, de verdad te lo digo, de verdad. ¡No, no, 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 no! ¡Tota! ¡No es tan pelotudo, viejo! No, 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 no. No, 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 no. No lo puedo creer. No, 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 que no juegue más. No, 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 no hay problema. Vos no venga más. Hay una mujer herida. Fiesta. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Ojito, eh. Vamos a hacer la gran bolita. El dedo montado. El dedo montado. Tengo bien los pies. Basta, no aguanto más. Cornetazo, cornetazo, cornetazo. No sirve ni para hacerle. No das dos mangos por ahí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Onti derrapó! ¡Miren lo que se va a parar! ¡Qué onti! A ver. ¡He hecho, he hecho! No, no, no. No das dos mangos por ahí. Parecía Kayden del Superagento 86. Parecía Kayden del Superagento 86. ¡Esa es la energía que queremos! ¡Pasa la pantalla! Si estará con el ánimo allá arriba, que le restó total trascendencia a las polémicas declaraciones de Nancy Pasos, en una clara muestra de que nada va a empañar su feliz presente. Y por lo mismo, todo le chupa un... No voy a decir un huevo porque queda feo, señora. Un día tenía que estar en el programa. No me acuerdo los nombres, chicos. Se llaman todos intratables, imborrables, insalvables, no sé. Son todos más o menos iguales. Y sos tan chicanero, pero mal. ¿Te dolió que se refiera a tu programa, por ejemplo? Sí, me dolió porque me parece injusto que diga censura cuando ni siquiera habló conmigo para preguntarme qué fue lo que pasó. Simplemente esto es así. Querido, te quería avisar que me voy a vivir con tu socio. Desde que tomo garombol, todo me chupa un huevo. A mí no me tiene que pedir culpa. Lo que sí, no le voy a dejar pasar que diga que hay censura. De ninguna manera. Garombol doble. Y el BB1 me chupa los dos. Igual habría que avisarle a Nancy Pasos que esta vez zafó porque dio con la versión mejor de Monty. Porque mirá si lo hubiera agarrado en algún momento de incontrolable furia. Mínimo la mandaba dilapidar a una plaza pública la mandaba. Ya me cargué al presidente. Cuidado conmigo. Finalmente, como yo les anticipé hace tiempo, Pasarela no se va a presentar. Lamentablemente, pero me hubiera gustado que besara el polvo de la derrota. Para que se diera cuenta a ver cuánta gente lo estaba siguiendo. Pero bueno, Pasarela finalmente, que es un gonca, no se presenta. Es un gonca, no se presenta. Ah, cago. Bueno. No, creo que no hay mala... Chau. 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 Andate, Pasarela. Por tu dignidad, por tu historia y por tu vergüenza deportiva, andate. ¿Cómo? No se entendió. ¿Cómo? Andate, Ramón Díaz. Ahora con Ramón. Es el momento de dar un paso al costado. Andate, Ramón Díaz. Se terminó. Te voy a arrancar la cabeza de una trompada. Tengo muchas ganas de romperte la cara, pero lo dijiste. ¿Está claro? Que no te vea, que no te cruce en el camino porque te arranco la cabeza de una trompada.